Ahora más alto, más fuerte, más lejos ya Yo lo trajo, pero el tema sude el cielo Mucho más alto, más mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo La casa es más, un carácter, por el César Cada vez que aportes bien, necesitas que un poco de calor Yo diría volver al camino Si piensas que, ¿cómo pienso yo? En la pílida azul, pájaro Que hay que perseguir, echar a ti Nos puede huir a los árboles que ha sucedido Vuela más alto, más fuerte, más lejos ya Solo trajo, pero el tema sude el cielo Mucho más alto, más mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo ¡Vuela más alto, más lejos ya! Nosotros niños, que eroño, venderás La canción, la imaginación, la que después con su gran poder Nos pasemos de los pies del suelo Voy a pasar, tomar, de temas que coser Y solo trajo que de esperas un deseo Y yo no salto, tomar, de temas que coser Encontrar el corazón del universo Voy a pasar, tomar, de temas que coser Y solo trajo que de esperas un deseo Y yo no salto, tomar, de temas que coser Encontrar el corazón del universo No salto, tomar, de temas que coser Vuela más alto o más y se te más lejos ya Un solo trago de verte la lluvia al cielo Mucho más alto o más y mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Vuela más alto o más y se te más lejos ya Un solo trago de verte la lluvia al cielo Mucho más alto o más y mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo